Desde el punto de vista fitosanitario, ¿qué recomendaciones le harías a productores que van a incursionar en una plantación? Primero que nada, ¿a qué especie nos referimos de plantación? Estamos hablando del frutal específicamente. Entonces es muy importante porque uno ve a veces que hay zonas que son marginales y que se plantan en especies que no están adaptadas, especialmente respecto no solo a las condiciones del suelo, sino que también a las condiciones climáticas de la zona. Las enfermedades tienen un triángulo que es muy simple. Para que ocurran las enfermedades de planta, tienen que coincidir en el tiempo y en el espacio. Las condiciones climáticas, tiene que estar presente el patógeno y ser el hospedero, que sería la planta, susceptible a ese patógeno. Si las tres ocurren en el mismo momento, va a haber enfermedad. Si ya elegimos la zona geográfica que es la adecuada, entonces viene ahora la preparación de suelo. Entonces el hoyo de la plantación tiene que estar mullido, ¿no es cierto?, que estar suelto, poroso, aireado. La otra parte más importante todavía es la calidad de la planta que yo voy a colocar. ¿A quién le voy a comprar la planta? A los viveros. Entonces, evidentemente, yo tengo que preocuparme que el vivero me entregue la planta de una calidad sanitaria óptima. Y para eso, nosotros como AgroLab ofrecemos análisis de plantas de vivero. Previo a la plantación, él va a donde encargó sus plantas o donde las va a comprar y le decimos, saque completamente al azar del lote suyo 10 plantas y las lleva al laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un análisis como, lo mismo cuando tú vas al médico, hacemos un escáner. Desde la punta de la raíz a la pisa. Y vamos recorriendo si las raíces son de buena calidad, si hay ataques de, por ejemplo, nemátomos, si hay, por ejemplo, agallas de cuello. Y vamos subiendo y llegamos a la corona. Y la corona es aquel punto que nos permite que el agua entre, a pesar que las raíces la tomen, entre y suba por vía silema hacia arriba de la planta. Entonces, vemos la corona, la cortamos, vemos que todos los vasos estén destapados. Subimos, llegamos al injerto. En el injerto cortamos nuevamente y vemos que estén perfectamente cicatrizados y limpios, libres de cualquier tipo de patógenos, como, por ejemplo, plateamos. Y de ahí vamos a las yemas y sembramos para ver el porcentaje de bacterias que somos capaces, son hormonas siringues, de recuperar de la sangre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo si una planta que no está sana es apta para ser comprada o vendida, o no. Son también en el ambiente o donde se multiplican una cantidad grande de patógenos. La única bacteria de suelo que es importante en frutales, agrobacterio tubefacis, que son las agallas del cuello. Los otros son todos hongos. Y entre los hongos más importantes, como destacar en términos de suelo, es fitófotera. También tenemos el verticilium, que es el que tapa los vasos conductores. Fitófotera no, fitófotera pudre en las raíces. Entonces, evidentemente, una planta nueva con raíces podridas o raíces afectadas por fitófotera, evidentemente no va a poder llevar el nutriente y el agua a la cabeza. Fitófotera es un hongo, y verticilium también, que se favorece mucho con una humedad excesiva en el suelo. O por mal riego, o por texturas muy pesadas, o por mala preparación de lo de la natación, que son factores que hacen que haya una acumulación mayor de agua en la risósfera, o sea, todo lo que rodea la raíz. Otra situación muy peligrosa es cuando el productor entierra mucho la planta y deja muy poco espacio entre el cuello, que es la zona que rodea ya tierra, el tronco, y el híger. Entonces, por ahí, como generalmente puede haber una pequeña higiene no bien cicatrizada, eso en vida es típico, vida injertada, que se entierran mucho, que se riegan demasiado y que efectivamente además se le pone un calcetín, y ese calcetín o protector, digamos, es para los herbíferos. ¿Qué hacemos nosotros en términos de análisis de suelo? Fitopatológicamente hablando, o patológicamente hablando, podemos dotir presencia o ausencia de hongos patógenos o número de colonias por grano de suelo analizado, o sea, uno es recuento y el otro es simplemente incidencia, presencia o sexo. Y entonces ahí el productor puede tomar las medidas previas antes de la plantación, después es muy difícil remediar ese tipo de problemas. En el caso de los replantes, hay que tomar la preparación del suelo, pero la preparación del suelo empieza por sacar todas las raíces, y eso es lo más difícil de todo, porque ahí se produce lo que se llama el fenómeno de alelopatía, porque esas raíces que quedan en el suelo, ni tanto los patógenos, sino que las raíces, se demoran mucho en descomponerse, y en ese lapso de tiempo, o sea, tres o más años, hasta que se transformen en materia orgánica totalmente deshecha, van liberando sustancias que son fitotoxicas. Y esas son las fitotoxicas las raíces de la plantación nueva, y pueden producir problemas. Entonces tú, entre una plantación y otra, tienes a lo menos que dejar un tiempo de barco hecho, a lo menos una temporada, eso es lo ideal. O plantar un cultivo que no sea huépre, como son las gramíes. A veces uno se encuentra con hongos que no soñaba que estaban en el suelo, cuando se saca el matorral natural y se coloca en un huerto normal, por ejemplo, arándanos. Y resulta que hay ciertos hongos de suelo muy importantes que conviven muy bien con la especie forestal, como es armilaria, pero que te destruyen de una a la plantación nueva.